Soy Wilton Vargas de Tecnético.com, estamos en Mobile World Congress en Barcelona. Este es el stand de SK Telecom, la compañía que compró recientemente a Sprint y ellos están demostrando cómo este robot puede replicar prácticamente en tiempo real los movimientos de la modelo que está aquí al lado y una cosa que quiero explicar es algo bien sencillo y es el asunto de cómo ahora mismo esto es casi en tiempo real, ustedes pueden ver que ella mueve y el robot responde prácticamente inmediatamente, pero va a llegar un tiempo donde no debemos de sorprender que el robot prácticamente lo haga en tiempo real, justo al mismo momento que un ser humano haga alguna acción y esto es porque recientemente se descubrió de que las cosas son percibidas por nosotros los seres humanos después que pasarnos o lo que es tiempo real para nosotros realmente hace un microsegundo, milisegundo o una cantidad de tiempo ínfima, pues ya sucedió y cuando lo interpretamos pues ya ese evento ocurrió y la tecnología avanzará a un punto que el procesamiento de la información que está siendo capturada por los sensores que ya tiene, esa es la información, llega al equipo tecnológico, la interpreta y como ustedes pueden ver es casi tiempo real pero va a llegar un momento en el futuro donde será en verdadero tiempo real, para tecnético.com en la cámara James Link y Wilton Vargas desde el stand de SK Telecom aquí en Mobile World Congress.